Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República y ya están los elementos puestos a disposición.